Gracias, efectivamente, este día encuentra muchas mujeres exigiendo mayores oportunidades. Tal es el caso de Wendy Chalas, quien se graduó en el 2016 de Administración de Empresa y por no haber conseguido un trabajo en su área, ha tenido que dedicarse a la venta de desayunos en la calle y así poder sustentar a sus tres hijos. Básicamente yo estudié Administración de Empresa, pero no me pude desarrollar en esa área. Hice todo tipo de curso y se me fue difícil conseguir empleo. Y me dediqué a esto. Aunque Chalas reconoce que a través del tiempo las mujeres han ido abriéndose camino en todos los ámbitos, considera que el Día Internacional de la Mujer las encuentra sumergidas en la desigualdad. Muy poca encuentro que han sido las oportunidades para uno. Porque, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo me busco mi día a día, pero hay mujeres que de verdad quizás no tengan la oportunidad que yo tengo. Jairis Ramírez, quien hace unos meses, por temor a la delincuencia, dejó su empleo formar y ahora se dedica a la venta de café, chocolate y té desde la 3 de la madrugada. En la calle 4 de Agosto de Los Mina, lamenta que en pleno siglo XXI las mujeres sigan enfrentando problemas de estereotipos sociales, laborales y estéticos. Debería haber más consideraciones con nosotros las mujeres. No, yo, así como yo estoy negociando, habemos muchas que necesitan más, más esfuerzo, más ayuda, para que el gobierno ayude un poco más a la mujer. Hay quienes entienden que en República Dominicana la mujer no ha logrado mayores avances en todos los ámbitos debido a que aún existe el machismo y eso ha sido una limitante para que la mujer avance. Ha sido un poco difícil, porque tú sabes que en este país lamentablemente ha habido mucho machismo. Pero la mujer se ha abierto muchas puertas, inclusive la mayoría de las universidades están llenas de mujeres. De forma general, en este día exigen acciones en cada nivel de la sociedad para alcanzar equidad de género y además se celebran los logros de las mujeres. Las emprendedoras de Santo Domingo Este exigen a las autoridades crear mayores fuentes de empleos y que vayan acorde con los nuevos tiempos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.